muy buenos días buenas tardes buenas noches dependiendo de la hora que veas este vídeo hoy vamos a ver un digamos un plugin o un programita muy peculiar que sirve para cualquier simulador pero en este caso lo vamos a emplear en X-Plane y es muy 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 útil en realidad para cualquier PC si tienes problemas de espacio en un disco duro si tienes problemas de que no te alcance el espacio en un disco duro para almacenar cierta información en el caso de los simuladores pues hiciste una partición o tienes un disco duro ya que está al límite hay un programita que corre en base a phyton ya phyton lo expliqué en otro vídeo entonces ahí les dejaré el link de el uso del phyton y la instalación de phyton claro eso está asociado a un plugin directo de X-Plane de que es el X-Noah Weather pero ese phyton como tal funciona no es que el phyton funcione el phyton hace que funcione ese plugin que es un programita independiente a X-Plane entonces si se te acabó el espacio del disco duro donde tienes el X-Plane sea una partición o sea un disco duro se te acabó el espacio tú puedes tener archivos afuera o en otro disco y de igual manera te van a leer o sea el X-Plane te los va a leer como si estuvieran en el propio disco eso se llama enlaces simbólicos o link escenery el nombre inglés le dicen link escenery pero en español nosotros le llamamos enlaces simbólicos sería algo así o sea algo similar como un acceso directo pero mucho mejor entonces vamos a mostrarlos este enlace simbólico se compone de un solo archivo es un solo archivo que yo le tengo como nombre enlaces simbólicos pero en realidad es un solo archivo que trabaja bajo phyton pero hay que aclarar phyton tiene dos modos de uso tiene un phyton que es phyton.exe que trabaja de manera directa los archivos y tiene un phyton windows que trabaja los programas para que trabajen en modo de ventana eso es clave eso no era necesario verlo antes porque trabajábamos solamente bajo o sea eso de cierta manera se configura de manera automática al momento de instalarlo eso uno no lo configura como tal automáticamente él ya reconoce que los archivos pi solo pi no pi o sea papa yankee whisky son phyton windows y los que terminan en papa yankee solamente trabajan solamente bajo phyton.exe esa es la diferencia entre los dos antes no había problema porque estábamos trabajando el nova weather que vamos a mirarlo el nova weather que nosotros tenemos pues está configurado de manera básica entonces está en plugins y aquí está en phyton script no bueno por ejemplo aquí tenemos un ejemplo estos phyton.exe o sea papa yankee trabajan bajo phyton.exe de todos estos trabajan bajo phyton.exe no hay ningún no hay un papa yankee whisky entonces por eso no hemos tenido ninguna clase de problema estos son papa yankee papa yankee o papa yankee charly pero eso no nos genera ningún conflicto pero hay unos que son papa yankee whisky entonces si nosotros miramos en donde yo tengo instalado papa yankee whisky si le doy propiedades phyton.exe aquí me dice se abre con phyton.exe phyton.exe como yo si de alguna manera phyton cuando yo lo instalé no me está reconociendo esto pues entonces fácilmente yo simplemente le doy clic derecho abrir con si no me aparece o sea me deberían aparecer estas dos opciones phyton.exe 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 se las personaliza phyton.exe o sea phyton.exe si no me llegaran aparecer estas dos opciones pues yo le doy a elegir otra aplicación si no me aparece aún aquí en estas opciones que me aparece aquí por ejemplo aquí me sugerido me aparece phyton.exe o sea phyton.exe o sea phyton.exe que es el que tengo por defecto o sea el que le configure o lo está tomando directamente porque yo no lo configure él automáticamente al instalar phyton ya me lo estará reconociendo así Pero si por X o Y motivo no lo reconoce Me aparece Otras opciones Entonces le doy aquí a más aplicaciones Si no me aparece todavía En el listado que él muestra Por defecto le doy Buscar otras aplicaciones en el equipo Busco En donde tengo yo Instalado ese phyton Yo tengo el phyton instalado En la carpeta de explain Como siempre recomiendo Y todo lo que tenga que ver con explain Lo meto ahí Inclusive otra carpeta O sea explain está instalado dentro de una carpeta Llamada explain Entonces vamos a buscar aquí Está el phyton 27 Importante Phyton 2.7 Y la versión que esté más actual Por ejemplo creo que hasta el momento Es 2.7.16 Creo que es la última O por lo menos esa es la que yo tengo Phyton 2.7 No instalen 3.0 O algo 3.7 3.5 O sea no instalen esas Instalen las 2.7 Y la más reciente que esté Porque si no Les deja de funcionar Otras cosas en phyton Ustedes manejen la 2.7 Siempre 2.7 Y ahí si la más actual 2.7.16 O 2.17 Si es que ya salió No lo sé Entonces al darle Abrir con Y buscar Selecciono la carpeta Phyton Y aquí me aparecen Los dos ejecutables Phyton Phyton Whisky.exe Entonces Este enlace Simbólico Lee Es el Windows O sea el Whisky Whisky significa Windows Phyton Windows Entonces Como ya yo lo tengo bien No tengo que darle a aceptar Ni abrir Ni nada O sea lo voy a cancelar Porque ya yo lo tengo bien configurado No tengo que Que darle nuevamente a nada Entonces Teniendo ya Ese archivito Listo Se puede pegar Copiar Donde ustedes quieran Ponerlo Sea en el escritorio Sea en una carpeta Donde quieran El simplemente Va a leer Phyton Entonces Donde esté Yo ahora mismo Le creé un acceso directo A la carpeta De enlaces simbólicos Entonces Aquí en la carpeta De enlaces simbólicos Le doy doble clic Y me sale de una vez aquí Enlaces simbólicos Explain Pues como fue desarrollado Para explain Pues aquí sale Enlaces simbólicos Para explain Pero en realidad Sirve para lo que Ustedes necesiten hacer Entonces Seleccione la carpeta Custom Scenery ¿Qué significa esto? Miremoslo de dos maneras Seleccione la carpeta Custom Scenery Llamémoslo Que es la carpeta Donde ustedes quieren Que se genere El enlace simbólico O sea Es como la carpeta Raíz Donde ustedes quieren Que lo que ustedes van Y lo que ustedes tienen En otro disco Se refleje En la carpeta O sea En dicha carpeta En este caso Como está Este programita Está diseñado Expresamente Para que Escenarios Librerías Que estén en otro disco Que estén en otro disco Duro Se reflejen En la carpeta De Custom Scenery Pues Él lo llama Como Custom Scenery Como carpeta De origen O Llamémoslo Origen Bueno En realidad Sería como carpeta De destino Si Llamémoslo mejor Carpeta de destino Porque ahí es donde Van a llegar Los enlaces simbólicos O sea Los accesos directos Por decirlo así Que no son accesos directos Como tal Son enlaces simbólicos Y Seleccione la carpeta Del escenario Adjuntar O sea Lo que sería El El escenario Que uno quiere Meter dentro De Custom Scenery Pero que está En otro disco Vendría siendo Como que La segunda opción O sea Sería como que El archivo de origen O sea El lugar de origen Entonces Retomamos La primera casilla Digamos que es La carpeta de destino Y la segunda La carpeta de origen Entonces Yo quiero Copiar Un escenario O Un foto real O una librería O un grupo De librerías Porque se puede hacer En grupo Entonces Dentro de Custom Scenery Entonces Vamos a seleccionar Donde queda Mi carpeta De Custom Scenery Entonces Mi carpeta De Custom Scenery Digamos Queda en No lo voy a hacer No lo voy a hacer Con una carpeta O sea Lo voy a hacer Con la copia Donde yo tengo El X-Plane Entonces lo tengo En la unidad H El X-Plane Que uso Para los tutoriales Entonces la unidad H Y abro aquí Custom Scenery Le doy click A la carpeta Custom Scenery Y me aparece aquí Carpeta Custom Scenery Entonces le doy Aceptar Y aquí me aparece Custom Scenery Luego Ese digamos Que es la carpeta De destino O sea Lo que yo quiero poner Lo quiero poner Aquí en Custom Scenery Y ahora Voy a buscar Que quiero poner En Custom Scenery O sea Vendría siendo Como digamos El origen Entonces le doy A seleccionar Seleccionar Y busco Que quiero meter ahí El por defecto Busca En donde Lo tiene uno grabado Donde está grabado Pero Obviamente Yo voy a buscar Donde tengo Copiado Esos archivos Originales O sea En que disco duro O donde En que carpeta O sea Obviamente Estamos hablando De que es Otro disco duro Entonces Por ejemplo Vamos aquí A la carpeta Descarga Que tengo En otro disco duro Yo mis descargas Las hago En un disco duro Independiente Entonces Quiero Que Eh Que Digamos Esta carpeta De American Airlines Me aparezca Un ejemplo Un ejemplo Esto es ejemplo No quiere decir Que American Airlines Deba ir dentro De De Customs Service No No tiene que ir Lo voy a hacer Como ejemplo Entonces American Airlines Le doy a aceptar Y aquí ya me aparece Que American Airlines Entonces Como es una carpeta Solamente la que quiero Ajuntar Le voy a dar A ejecutar Al darle a ejecutar Me aparece un mensaje Emergente Una ventanita aparte Que me dice Linda American Airlines Creado con éxito Entonces Ya aquí le puedo Dar a aceptar Y me voy a ir A la carpeta Entonces Vamos a ir Al Custom Scenery Del Explain En la unidad H Custom Scenery Y Todo lo que esté Por enlace simbólico Aparecerá La carpetica Con una rayita Con una flechita Eso significa Que son enlaces simbólicos Entonces Vamos a buscar La carpeta Que dice American Airlines Ahí está American Airlines Ahí aparece Con la flechita Entonces ¿Cuál es la diferencia De un Enlace En un acceso directo Con un enlace simbólico? El enlace simbólico Es Una relación Más Directa O sea En la carpeta Está Pero no está Mientras que El acceso directo Es un enlace A otro lugar Si yo le doy Doble clic A American Airlines Él automáticamente Me está remitiendo O sea Mira Yo sigo Dentro De custom scenery De custom scenery De la unidad H Me meto en American Airlines Sigo dentro De la unidad H Dentro de la carpeta Mientras Que si yo lo manejo Como un Enlace directo Un enlace Un acceso directo Me va a Trasladar A otro lugar O sea Esto es como que Está Pero no está Es un engaño Que él hace A esa carpeta O a ese archivo Estoy pero no estoy Y Lo que yo haga aquí Dentro de este enlace Simbólico Es como si estuviera Dentro Del archivo Allá En el otro lado Donde está Como miramos Está acá Dentro de Disco duro Y En la carpeta Descargas En la carpeta American Airlines Si yo borro Vamos a hacer el ejemplo Vamos a crear Si yo creo Un documento de texto Que se llama Nuevo documento de texto Si me voy Acá A donde estaba American Airlines Objetos Aquí me aparece También El archivo Y Me aparecen Los tamaños Y todo O sea Me aparece Tal y cual Como si yo estuviera Manipulando Ahora Si yo Aquí En American Airlines Dentro de la unidad H En objeto Creo Otro documento Me creé El número 2 Si yo me voy Acá A la unidad Y En descargas También está El número 2 O sea Esa es la gran diferencia Entre un En un enlace Simbólico A un acceso Directo Un acceso Directo Te traslada A otro lugar O sea Si yo le doy Doble clic A un acceso Directo Me lleva A donde está El archivo Como tal En cambio Si con un enlace Simbólico Yo quedo En la unidad Pero Me modifica Y me enlaza Totalmente El archivo De origen O sea Son las pequeñas Diferencias O la gran diferencia Que hay Si yo aquí En la unidad Y Borro Esos dos archivos En la unidad De destino Que es Custom Scenery También Se borrarán Eso Es la gran diferencia De Custom Scenery Del Del Enlace Simbólico Así que Si Quiero borrar El enlace Simbólico Pues simplemente El enlace Simbólico Pues lo borro Y ya Borré American Airlines Porque Era un ejemplo Una prueba Entonces ¿Cuál es el ejemplo? Como yo tengo Dos versiones De X-Plane Yo no voy a tener Dos librerías Instaladas Ni dobles Escenarios Instalados Entonces Si se pueden dar cuenta Lo que son librerías Aquí en esta primera página Me aparece 3D People Library Con acceso Con enlace Simbólico Las IHD RAM IHD Taxi Line Y Los escenarios Ya me están apareciendo Con enlaces simbólicos También ¿Por qué? Porque el lugar Original De esos escenarios Es común Para los dos simuladores Que tengo Si me entienden No necesito O sea Yo no necesito Tener Las librerías Copiadas En dos escenarios En dos X-Plane No Yo tengo Un X-Plane Donde tengo Que es el Con el que vuelo Que tengo IBAO Que tengo Todas las cosas Los plugins Los aviones Y tengo La otra copia De X-Plane Que es donde hago Las instalaciones Y voy siguiendo Paso a paso Las cosas Entonces Para no tener Duplicado Todos esos documentos Creo los enlaces Simbólicos Entonces ¿Dónde tengo Eso? Por ejemplo Las librerías Entonces Si yo miro aquí En la unidad H Que es donde yo Tengo las cosas Tengo Una carpeta Que se llama Librerías Estas son Las carpetas Originales De mis librerías Este paquete De librerías Les hice Enlace simbólico Tanto Para el Custom Scenery Del X-Plane Que tengo En la unidad H Aquí me aparecen Con el chulito Como si fuera Un acceso directo Bueno Estas Porque los otros Son escenarios Y En la unidad C Que es el Original Que el X-Plane Que yo uso Como tal Para vuelos Yo miro aquí En el Custom Scenery Y también Tengo las librerías Y todas las cosas Que tengo Por enlace Directo Por enlace Simbólico Así que Estoy Ahorrando Espacio En el caso De que tengo Dos copias De X-Plane Y comparto Información Pues La misma Información Para dos X-Plane Sin tener Que duplicar El contenido Y la otra Es Que si El X-Plane Lo tengo En una unidad Digamos En un SD Que Que Por economía Se mantienen Pues digamos Por poco espacio En el caso mío Son 256 GB Nada más No me caben Muchas cosas Porque Lo tengo que compartir Con Windows Y los programas Que trabajo Bajo Windows Entonces lo que me queda Para X-Plane Digamos es limitado Entonces Por eso Yo tengo X-Plane montado En la unidad C Con el Disco duro De estado sólido Pero Hay ciertas cosas Como las librerías Y escenarios Que no son Pues a los que no vuelo No vuelo mucho Simplemente son escenarios De relleno Los tengo en otro disco duro Igual puedo hacer Con los aviones Igual puedo hacer Con cualquier Tipo de archivo Por ejemplo Todos estos archivos Todos estos escenarios Yo no los tengo cargados Directamente En el disco duro De estado sólido Porque no cabrían Todos estos escenarios Yo los tengo Todos estos de Canadá Todos estos de Centroamérica Todos estos de Asia Alaska Los HS Que son de España Todo eso Yo lo tengo cargado En otros discos duros Porque si no Todo eso no cabe En los 256 GB Del estado sólido Que en realidad Serían como Disponibles Como Como 100 150 GB Después de Windows Y los programas Como no caben Y obviamente No hay poder humano Que haga que quepan Necesito enlaces simbólicos Entonces Por medio de enlaces simbólicos Todos estos escenarios Los tengo instalados Dentro del X-Plane Pero Con origen En otro disco duro Y funcionan Tal y cual Como si los tuviera Instalados en mi propio disco duro Ahora Que Digamos que Como está instalado En otro disco duro Y el otro disco duro No es SD Si no es De revoluciones Normal De De disco Pues De pronto Afecte un poquito Esa tasa De procesamiento Y la cosa Pero es algo mínimo O sea Es como si lo estuviera Leyendo en Otra unidad Pero El programa Como tal De X-Plane Lo está cargando En el estado sólido Porque ahí es donde Está montado En realidad Bueno Y ahora Miremos La otra parte Ya miramos Como se hacía Para seleccionar Una carpeta En particular Y ahora Como se hace Para varias carpetas Entonces En este caso La carpeta Descargas American Airlines Fue una sola carpeta Ya vimos Como la juntamos Pero ahora Digamos que Que quiero hacer Por ejemplo En el caso Por ejemplo Vamos a hacer Vamos a hacer Un ejemplo Claro Voy a borrar Y voy a hacer Nuevamente algo En la carpeta En el inicial De X-Plane Tengo mis archivos Eh Resource Plugins Como tengo Por ejemplo Los plugins Yo puedo compartirlos Yo tengo los plugins Instalados En una unidad Y yo quiero pasar Todos los plugins Pero bueno Como no quiero pasar Todos los plugins Vamos a trabajar En un plugin específico Y cuál va a ser Para el ejemplo Vamos a usar El X-IVAP Resource Cuando uno instala El X-IVAP Resource Que es muy sencillito Muy pequeño Puede generar Unos archivos Pero Deja una carpeta Que es las CSL Las deja Incompletas O sea Queda la carpeta Vacía Simplemente Crea la carpeta CSL Vacía Cuando ya Uno instala Las CSL Sea por el update O por cualquier otro medio Pues ya ahí es cuando Las rellena Pero mientras Viene vacío Entonces ¿Qué voy a hacer yo? Voy a Eliminar Ya tengo los enlaces Simbólicos Pero los voy a eliminar De todas maneras Mira Dice que los está borrando Como si estuviera borrándolos De allá de la unidad Pero en realidad Me está borrando Simplemente son los Digamos Accesos directos Los enlaces simbólicos Más no los archivos Que están allá Estoy borrando Los accesos directos Simplemente Los enlaces simbólicos Se demora un poquito Porque él Asume Que está borrando La cantidad de gigas Que estaba haciendo Que está Que está trabajando En la carpeta original Pero Que no los está haciendo Entonces Toca esperar Por lo menos En mi computador Toca esperar ¿Dónde tengo instaladas Las CSL Que van a servir De compartida Para los dos simuladores Para no tener Las CSL Copiadas En los dos simuladores Sino En una sola Y ahí Los comparto Aparte de que Yo estoy Haciendo Mis propias CSL Entonces Cuando yo Modifique Mis propias Aquí tengo Mis CSL Propias Cuando yo Modifica Lo que yo genere Un enlace simbólico A lo que yo Modifique Cualquier CSL Ya se modifica También en el Enlace simbólico Esas son Las diferencias Entonces Vamos a trabajar Vamos a hacerla Aquí En los enlaces Simbólicos Estas Las tengo aquí X-Plane CSL Propias Y Este contenido De CSL Estas carpetas Las voy a pasar Para que me las Coloque dentro De mi carpeta Donde necesito Que estén Que es en el Simulador principal Entonces Le cambio La regla Al juego No necesito Que sea Ningún Custom Scenery Porque El archivo De destino No va a ser Ningún Custom Scenery El archivo De destino Va a ser Mi unidad C Vamos a La que él Trae por defecto La voy a recoger Entonces La unidad C Carpeta Explain Explain 11 Me voy a Resource Plugin Vamos aquí Al XIVAP Y le doy aquí A la carpeta CSL Esa es la carpeta Que yo quiero que sea La carpeta de destino O sea Donde me van a quedar Los enlaces Guardados Entonces Selecciono La CCL Aquí abajo Me aparece CSL Y le doy Aceptar Ya aquí Me queda La ruta Guardada Ahora Me voy Lo que quiero adjuntar O sea Sería haciendo El origen Entonces Me voy Aquí a seleccionar Me voy Cierro aquí Instaladores De la unidad F Que no la necesito Me voy a la carpeta Al disco duro H Le me voy Aquí a Xplay 11 Y aquí está CSL Propias Como yo quiero No seleccionar Una sola carpeta Como fue el ejemplo Anterior Sino que quiero Seleccionarlas Todas 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 las carpetas Que están dentro Entonces Yo lo que voy a hacer Es CSL Propias Selecciono La carpeta Raíz CSL Propias Y le doy Aceptar Aquí ya me aparece Que seleccione La carpeta De escenario A juntar CSL Propias Pero Como yo quiero Que me procese Todas esas carpetas Pues aquí le Chuleo O le doy Tick A procesar Carpetas Importantísimo Si uno quiere manejar Varias carpetas Procesar carpetas Bueno Subcarpetas Procesar Subcarpetas Al ya tener Procesar Subcarpetas Activos Entonces Si le doy Ejecutar Y Mira que Va a comenzar A hacer un proceso Va a comenzar A Cada Ventanita Que se está moviendo Es una carpeta Que está trabajando O sea Son carpetas Que está trabajando Entonces Al terminar Me saca una ventana Emergente Que me dice Que 80 links Fueron creados Con éxito Cuando yo no lo hice Por procesar Subcarpetas Sino que hice Solamente Para una sola carpeta Me salió Un link Creado Con éxito Ahora Como hizo Procesamiento De las subcarpetas Dice que son 80 links Creados Con éxito Entonces Le doy a aceptar Si quiero Ya puedo aceptar El plugin No lo voy a cerrar Simplemente Lo voy a dejar Ahí minimizado Por si acaso Y me voy Entonces a carpeta C Ya las había borrado No Entonces carpeta C Explain Me voy a Resource Plugin XIVAR Resource Y me voy aquí A CCL Y mira Lo que había borrado Ya volvió a aparecer Me trabajó Todas las carpetas Que yo Había puesto Todo lo que yo había borrado Me las volvió a poner Entonces Si yo le doy aquí La de A306 Que la tengo clasificada Con error Porque no he podido hacer Que me está generando Conflicto Tengo que ver No he podido dar Con el problema No he podido solucionar Ese problema Pues Cuando lo abro Abre como si estuviera Dentro Mira Dentro de C XPlane XPlane Resource Plugin XPlane CCL A306 Error O sea Toma como si yo estuviera Dentro de ese disco duro O sea Estoy dentro Del disco duro Propio Donde está XPlane Donde en realidad Está En la unidad H En CCL Es propia Esta es la original Pero lo que yo realice En esta original Se ve Reflejada Directamente En el enlace simbólico Como si estuviera Tal cual Tal cual Esa es la pequeña Diferencia Y es muy Muy estable O sea No No hay conflicto De nada Para los que no usan XPlane Si no Preparo y eso Pues Pueden tener Escenarios Fue En otro disco duro Y generar Un enlace simbólico Adentro de la carpeta De Por ejemplo De De Addon Scenery Creo que Si no es igual Se llama Addon Scenery No recuerdo ya Como es que se llama Pero creo que se llama Addon Scenery Entonces Haciendo bien Uso del programa Pueden poner escenarios Por fuera Que se ejecuten Directamente Dentro de la carpeta Addon Scenery Así como en XPlane Yo puedo hacer Por ejemplo Vamos a hacer Otro ejemplo Aquí en XPlane En mi principal XPlane Yo tengo Los aviones Entonces vamos a mirar Aviones Tengo Tengo estos aviones Obviamente No todos esos aviones Los tengo allá En En el otro Porque El otro XPlane Es simplemente Para las pruebas Y cosas así Pero por ejemplo Si yo quisiera Que este A380 Que puedo mirar Y comprobarles Vamos a cerrar Aquí Para no generar Tanto Distancia Entre el otro Yo puedo mirar Que En la carpeta De De XPlane Aircraft Adicionales Adicionales Estos son los aviones Que tengo solamente En la nueva versión De XPlane En donde hago Los tutoriales Aquí no aparece El 380 Entonces Yo me voy Acá lo tengo En addons A380 Entonces Yo quiero Que este avión Me aparezca allá Bueno Entonces Me voy Aquí Enlaces Simbólicos Carpeta De destino Bueno La carpeta De destino Va a ser La Unidad H Explain XPlane 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 XI XI Y aquí En adicionales Quiero que se Meta Entonces Selecciono Adicionales Ahora Me voy A seleccionar El origen Entonces Ellos están En C Cierro La carpeta Por defecto Entonces Estoy en C XPlane Carpeta XPlane 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 No mentira XPlane 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 Adicionales Y selecciono La carpeta Del A320 Entonces Le doy Aceptar Y Como es una sola Carpeta Pues no le voy A dar Procesar Sus carpetas Solamente Que quede así Sin Procesar Sus carpetas Porque es Una sola Carpeta La que voy A ingresar Al ser Una sola Carpeta Simplemente Vamos Ejecutar Y dice que Link De A380 CC ARBAS 001 Fue creado Con éxito Aceptar Ahora me voy Busco el disco duro Aquí está Adicionales Y en adicionales Ya me aparece Con la flechita Hacia arriba Que es un enlace Simbólico Del A380 Entonces Voy a ejecutar El explain Como prueba De pronto Se demora un poquito Por Como es prueba O sea Como es Que estoy ejecutando Desde un principio Pues se va a demorar Un poquito Así que Posiblemente Le haga cortes Al video Espera que cargue Para que muestre El avión Como tal Entonces le doy aquí A nuevo vuelo Aquí me aparece Aquí me está apareciendo El 380 Como si fuera Un avión Normal Instalado Dentro Del simulador Y yo lo puedo abrir Y todo Tal cual Vamos a colocarlo Ahí en pista En el aeropuerto Que estaba antes No me interesa Vamos a esperar Que abra Se está demorando Claro que como Está reconociendo La configuración De un avión Nuevo Pues demora Más la carga Eso Tiene Explained Que cuando Uno hace Cualquier Modificación Sea que le quite Le pongo Un escenario Le agrego Un avión O se lo quite O sea Cuando Cada vez que X-Plane Reconozca Una nueva Configuración Pues Ese encendido Ese arranque Es un poquito Más demorado Que los demás Pero si al siguiente No he modificado Nada Ni escenarios Ni nada Sino simplemente Lo ejecuto Tal cual Estaba el día Anterior O sea En el momento Anterior Cargará Un poquito Más rápido Como agregó Un avión En esta versión Pues Ha sido Más demorado Entonces Ya cargó Ya cargó Con El A380 Que acabo De meter Este es Un aeródromo Pequeñito Simplemente Es prueba No más nada Entonces Ya me aparece El Arbus 380 En el simulador De pruebas Donde no lo tenía Antes Pero El simulador Cree Que está instalado En el En el lugar Donde debería estar Pero está En otro disco duro Y lo lee Totalmente Totalmente Lo lee Como si estuviera Dentro De De ese Simulador Todo Funciona Tal y cual Como si Creyera Que está Dentro de la Carpeta Del simulador Como tal Pero Está En otro lado Orión 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 Siempre Orión Tiene que hacer La suya Venga Ven Siempre Tiene que salir En los videos Ven papá Ven Aquí Entonces Espero que Este programita Les sea útil A mi me es Demasiado útil Demasiado útil Es un solo archivo Simplemente Es copiarlo Y pegarlo Donde ustedes quieran Y ejecutarlo En base a phyton Eso se hace Por automático Una vez ya tengan Phyton Instalado en el programa Si no les corre Ya saben Ponerlo a ejecutar Como phyton Whisky.exe Y El debe Correger El debe abrirle La ventanita Y ya Eso es todo Espero Cualquier duda Coméntenme Y Si alguna cosa Se conectan por el discord Que también está En la descripción Del canal Y Les hago la asistencia O les hago las aclaraciones En cualquier momento Bueno Hasta luego Chao